Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal, en este video nos acompaña mi amado Pancho, ay yo adoro hablar Pancho mamás y papás Voy a compartir con ustedes un tema muy importante que es sobre cómo prevenir problemas en los ojos del Shih Tzu Estas dicas que voy a pasar van a ayudar de más a disminuir los problemas que el Shih Tzu puede llegar a tener No mamás y papás, sabemos que les son muy propensos a tener problemas no solos, entonces ya peguen esas dicas que van a ayudar de más Más antes de esas dicas, no esquecen de suscribirse al canal para no perder ni un video que tienen toda semana por aquí Ativarlos sin niño para ser el primero en ver ese video y dejaros el like, pues así yo voy a estar sabiendo que usted está gustando de ese tipo de contenido Y va a ayudar de más, no Pancho, falado eso, vamos con las dicas Bueno mamás y papás, como yo dije para ustedes, sabemos que el Shih Tzu es un canzillo muy propenso a tener problemas en los ojos ¿Por qué? Porque el Shih Tzu es un canzillo brachycefánico, esto quiere decir que tiene un canzillo agotado y los ojos más expuestos al ambiente Y deja que esté bien expuesto a tener problemas en los ojos, entonces lo que puede hacer para disminuir los riesgos de tener problemas en los ojos? Bueno, lo primero y más importante de mamás y papás es no cortar la protección natural que ellos tienen ¿Cuál es la protección natural? Los bigotes, eso mismo mamás y papás, los bigotes del Shih Tzu no están ahí a toa, no, ellos están ahí para proteger los ojos tan sensibles Yo sé que cuando son filotes, aquí como Pancho, olha eso aquí Pueden llegar a ser bien chato, a gente puede inclusive pensar que machuca a ellos o que está incomodando Pero la verdad es que ellos tienen la función de proteger Lo importante es que no cuidemos de esos bigotes, ¿ok? ¿Cómo que vamos a cuidar? Penteando ellos siempre, abaixando ellos con las manos mismo, así, ¿no? Que você va a ir abaixando así y ellos van a ir descendo, tomando su forma natural y van a ir dejando de ficar aquí, no solos, ¿no? Inclusive el Shih Tzu es conocido como un Cán Crisantema también, ¿no? Porque los bigotes, cuando están creciendo, están creciendo así, que es como una flor Crisantema, ¿no? Pero si haciendo eso, de abaixar los bigotes siempre que puedas ir penteando, vas a estar educando los bigotes para ellos descer y tomar su forma natural, eso es muy importante También es importante que vas a mantener esa área limpia, mamás y papás, que vas a hacer higiene de esa región, ¿ok? Tira las remuelas, y papás, si quedas molado, cuando vas a limpiar, seque esta parte aquí, ¿no? Porque la humedad puede traer problemas de dermatitis por la humedad, ¿no? Y ahí lo que acontece, él comienza a se cozar y cuando se coza aquí, él puede cozar el óleo, se machucando y va causando una úlcera de corno. Una cosa le va a otra, entonces es muy importante que vas a mantener esa región bien cuidada, bien sequía, si usted pudiera, claro, ¿no? Para evitar ese problema de dermatitis. Algunos Shih Tzu mamás y papás, necesitan de lubrificar los ojos, no son todos los Shih Tzu, pero algunos Shih Tzu necesitan usar colirio para estar lubrificando los ojos, porque pueden secar demasiado, y ahí pueden ocasionar algunos problemas. ¿Cómo que usted va a saber si ese Shih Tzu necesita de un colirio? El ideal mamás y papás es ir con un obstáculo, hacer una consulta para él ver los ojos de su Shih Tzu y te hablar si él necesita o no de un colirio para lubrificar, ¿ok? Entonces, eso es lo mejor que se hacer. Es una consulta de rutina, ¿no? Ahí usted va a tirar esa duda, no adianta. El Shih Tzu es un cachorro que necesita de esos cuidados especiales, ¿no? Con los ojos, con la piel, con la pelaje. Yo ya tengo hablado mucho sobre eso con ustedes. Entonces, eso es algo que usted va a tener que hacer, que es muy importante. Una otra cosa también es que usted preste mucha atención a esas alergias y dermatitis, como yo le dije a mamas y papas. Cuando hay un cachorro que sufre de bastantes alergias y dermatitis, él se coza de más, ¿no? Entonces, generalmente esas alergias aparecen a dónde? En la región de la barriga, ¿no? Aquí en la región de los ojos, aquí en el focino. Entonces, cuando está aquí en la región de los ojos, él se comenzará a cozar y con la uña, ellos pueden perfurar el óleo. Entonces, es importante que si el cachorro está con una alergia, usted trate luego esa alergia, resolva, ¿no? Que encuentre un motivo para usted conseguir resolver eso y que no lleve a ese problema de úlcera de córnea, de perfurar el óleo. Entonces, esos cuidados son muy importantes, mamas y papas son essenciales en nuestro Shih Tzu, porque así usted va a evitar, va a disminuir los riesgos de él tener problemas en los ojos. Y bueno, mamas y papas, para finalizar este tema, yo voy a tirar una duda que yo sé que va a surgir en muchos, porque muchas personas cortan por falta de conocimiento mismo, ¿no? O llevan la piel y ellos ya están cortando, infelizmente. Para quien ya cortó los bigodes, presten mucha atención porque cuando cortamos los pelos aquí, cuando nunca cortamos esos pelos, esos pelos no son grosos. Entonces, ellos sí entran en el óleo, ellos no van a machucar, ellos no van a machucar los óleos del Shih Tzu. Entonces, si usted ya cortó y quiere dejar crecer, puede dejar crecer, pero es importante que usted fique bien de óleo, mamas y papas, para que cuando ellos comience a crecer, usted esté ya abajando ellos, siempre abajando ellos, abajando ellos. Inclusive, aquí en el canal ya tengo un video sobre eso, sobre ir lá y ver las dicas para usted dejar crecer los bigodes cuando ya cortó. Mas fíquen bien de óleo en eso, mamas y papas, si usted ya cortó, para que esos pelos no estén entrando en los olivos, ¿tá bueno? Entonces, espero que ustedes tengan gustado de esas dicas, ayuden demasiado a evitar esos problemas que yo sé que es terrible, yo ya pasé con la Yamila por lúcera de córnea, por causa de alergia a mamas y papas. Pero gracias a Dios, yo vi, yo percibí luego que ella estaba con un problema en el óleo, inclusive voy a hablar también sobre eso aquí en el canal, ¿no? Como que usted puede percibir que ella está con un problema con úlcera, porque cuanto antes de usted percibir y tratar, más fácil va a ser salvar el óleo, porque ellos pueden hasta perder el óleo, mamas y papas, ¿ok? Entonces, me deja aquí en los comentarios si usted ha gustado el video, las dicas, un otro tema que usted quiera ver por aquí y nos vemos en la próxima dica. Un beso.